Una de las rolas de las grandes agrupaciones, el señor Jorge Etnosi, sí señor, se llama la bonita rola, amor regresa a mí. ¡Escúchala! Vamos a bailar esa bonita rola con bastante ritmo y sabor, una de las bonitas rolas que se llama regresa a mí, Ingratna, regresa a mí, o por lo menos regresa a lo que te llevaste. Vamos a bailar, esa noche es buena. La cumbia es chingosa. Esa noche llegó la banda perra, Lunidux, Angelito Soñador, el Morro Fantasma, Chigalix, Famosa Chuchimbera y Giesi, Famosa Lili, Anita siempre contigo, mi serio. Esa es chica dorada, en Nueva York, en Edería. Vamos a bailar hoy. Sabroso, todo el barrio de la revolución, siempre caipares al millón por rato. Quiero pedirte perdón, el pago damos, todos los que te hicimos, todos los que me faltaron 100% caipares. Que te enseñó a amar, me muero de pensar mi amor, que ahora te acuestas con él, estoy pagando la traición, estoy llorando mi amor. Sabroso, amor, te quiero, te hice sufrir. Esa noche, de lado a lado, Crazy Jovey ya nos reportamos para el vaca muerto. El Tacho, Guapo, Peye, Papa, Crucito, Perci, Somar, Bonay. Sabroso, vamos a bailar hoy. Para el sonido, fuerza latina. Amor, 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 regresa a ti, regresa a los aretes y a mil baros. Ay, mi madre. ¿Por qué dice? Una, tres. Uno, dos y tres. Cardalitos Locos, dieciocho, apoyándola. Al sonido, miseria, una y otra vez. San Martín, Guatechula, Mario, La Colonia, San Francisco, De Peucuma, San Pedro y Guasepe, San Baltasara, Trimeguaya, San Martín, Trapalda, Oro Barrio, Diciotto. La traición, estoy llorando mi amor. ¡Sabroso! Amor, amor, si te quiero, ¿por qué te hice sufrir? Porque dice, no somos de la familia porque no somos maringones, somos razas locas, los más chingotes, todos los laringuitos, ese ricochet, el tío Coral, la chenca, el sucho, go' night. Ay, mi madre. Organización Constitucional, el Mavis, famosísimo, Joel, Balí, Corpiño, San Panchito, Sarabia. Y alza, y agoniza. Cerro Lota, manillo. Y alza. Se fue. Sí, señores, que vengan, bonitas grabaciones para ustedes.